suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad del barça tardes reuniones en nuestro querido barcelona primero la de deco con la cúpula del manchester united por el tema de greenwood como sabemos el club ya tiene un acuerdo con el jugador inglés y falta cerrarlo con su club el manchester united el barça quiere meter a ferrán torres como truque el fichaje de greenwood en la segunda reunión es nuestro presis de la porta con su amigo el super agente israeli pin y zaabi en esta reunión de la porta con pin y zaabi se ha hablado de dos temas el primero obviamente de hansi flick para tener al barcelona la próxima temporada como sabemos pin y zaabi es el nuevo agente de entrenador alemán y segundo tema es el futuro de robert lewandowski ojito que la puerta de arabia saudi para lewandowski en verano no está para nada cerrada así que atentos a lo que va a pasar en las próximas semanas que va a haber novedades seguro seguimos con la actualidad nuestro barcelona como sabemos mañana tenemos un partido de vida o muerte en casa octavos de final de la champions contra napoli vamos a escuchar lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previo al partidazo de mañana xavi insiste en competir y sobre todo unidad vamos a por ello xavi bon dia en directo pel que ti jugues de ser catalunya tens la sensació tu a nivell personal que per tu demà hi ha en joc alguna cosa més que una classificació clasificació clasificació pels quarts de final o un partit però jo no sóc l'important demà demà l'important és el club jo no sóc important aquí jo ja tinc fetxa de caducitat està clar i no és l'important l'important no sóc jo demà important és el club és l'equip que competim bé i que amb la unió de tot el barcelonisme demà l'afició ha d'estar de deu una altra vegada al camp ple i per viure una nit màgica aquest ha de ser a l'escenari i la mentalitat dels culers demà no vivint tu com una oportunitat però no 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 prioritzo la meva la meva persona demà prioritzo el club a l'equip i estar tots units hola xavi què tal bon dia francès al toro en directe pel canal esport 3 també tv3 a banda de qüestions estrictament futbolístiques demà fins a quin punt és important la gestió de les emocions parlo per exemple de la paciència si el primer gol no arriba aviat o de la sobreexcitació si per exemple arribés molt aviat les emocions demà quin paper juguen en un partit que és evident que no és un partit qualsevol sí també quan dic competir és això no el control de les emocions que no hi hagi cap mena d'expulsió no que controlem el nostre temperament que tinguem paciència a l'hora d'atacar que defensem bé bé això és competir també no tenim futbolistes amb experiència d'altres més joves però bé la paraula per això deia la paraula competir no a xàmpions els detalls els petits detalls són claus són claus i els hem de controlar moltíssim no per tant sí és això competir i controlar les emocions també hola xavi bon dia germán garcía radio nacional bon dia del nápoles que que nápoles te esperas respecto a lo que ya vivimos en el partido de ida y la evolución que ha tenido con su nuevo entrenador con francesco calzona que no ha perdido todavía ningún partido goleó el sassuolo fue capaz de ganarle a la juve empató con el torino qué qué tipo de partido te esperas y cómo crees tú que lo va a plantear el nápoles bueno yo espero un nápoles o por lo menos lo que hemos analizado nápoles valiente no que se atreve a jugar desde atrás que nos va a presionar alto que intenta tener el balón y pues un poco parecido a lo que buscamos nosotros no entonces se va a ver un partido abierto pienso que puede ser un partido bonito para para el espectáculo porque ellos no especulan ellos van al ataque van saltando la presión pienso que es un equipo que tiene mucho nivel individual sobre todo los tres de arriba politano o simén y cabach que tienen mucho nivel bueno estamos delante del campeón vigente campeón del escudeto no entonces partido grande partido grande y sobre todo esto que decías a tu compañero competirlo de la mejor manera posible no pero estamos delante de un gran equipo hola xavi elena con 10 de la cadena cope acaba de decir aquí tres ceguen que lamenta tu salida que quieren dar el máximo por ti porque eres un gran entrenador seguramente afrontas uno de los partidos más importantes también para ti en el banquillo que les vas a pedir a tus jugadores en las horas previas de del partido más trascendental de la temporada y si sientes que pase lo que pase mañana tú deberías quedarte hasta hasta el final menos hasta junio otra vez si yo no soy el importante mañana mañana no soy el importante mañana es el club es el equipo los futbolistas estoy muy contento con los futbolistas mucho agradecer las palabras del de uno de los capitanes siento todo el apoyo del vestuario del club mañana es un día para estar unidos no es para pensar si si yo si el otro no no mañana es una oportunidad les voy a decir que no tengan miedo que no tengan miedo que el miedo no no aporta nada mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final para estar entre los ocho mejores equipos de europa estamos entre los 16 mañana es para hacer un paso adelante y están entre los ocho pero sin miedo sin miedo a nada no hay no hay problema hace cuatro años que no estamos en en cuartos de final hay que volver a intentarlo pero sin miedo hola míster qué tal buena tarde bueno alejado seguro en directo para radio marca hablabas antes de las emociones que es un partido muy importante hablando de las emociones claro hay dos chicos que no tienen ni 18 años que son cubarsí y la minyamal cómo se gestiona con gente tan joven un partido tan importante en tema de nerviosismo por ejemplo no porque es un partido muy importante habrá muchos focos sobre ellos cómo se gestiona esto con con estos chavales gracias pues con confianza con confianza decirles que lo mismo que he dicho antes que es una oportunidad también para ellos de vivirlo de disfrutarlo estamos en la champions la mejor competición de clubes del mundo no entonces que lo disfruten que con 16 años 17 es espectacular que puedan estar ahí no además están siendo importantes así que que lo gocen que lo disfruten nada más oportunidad muy grande para para estar entre los ocho mejores equipos de europa positivos y a competir pues bien como hemos escuchado ha sido una rueda de prensa correcta lo único que no entiendo de xavi es cuando dijo yo mañana como si no estoy yo no soy importante mañana perdona xavi tú sí que eres importante mañana tú eres el máximo responsable del equipo mañana da igual que te vas en junio pero mañana sí que tienes la gran responsabilidad de clasificar al equipo a cuartos de final en fin vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos ojito al planteamiento de mañana tiene toda la pinta que va a ser como la segunda parte del partido contra el mallorca es decir xavi va a jugar mañana bastante protegido con doble pivote testé en la portería lateral derecho jules hunde pareja de centrales las dos bestias cubar sí y ronaldar agujo lateral izquierdo jules cancelo ya que tenemos el primer bombazo doble pivote mañana con total seguridad christensen junto con orio romeu centro del campo ilka y gundogan rafinia media punta banda derecha nuestro crack mundial la minja mal y en punta como no robert lewandowski pues bien como hemos visto es una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de eliminar a napoli esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana vamos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos hostia